Muy buenas tardes, sean todos. Para mí es un gusto en darles la bienvenida del día de hoy con la entrega de las formas de nuestra generación de doctorado en alta dirección en el establecimiento de salud. Doy la bienvenida al presidio. Primeramente, agradecerle al doctor Antonio Gavito Yala, secretario general de la profesión psíquica del SUTEI. También a nuestra maestra Marta Montoya Cruz, que es nuestra autoridad en el SUTEI. Y como ya pienso, primeramente, recibimos las palabras de la bienvenida de nuestra maestra Marta Montoya Cruz. Gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos, sean ustedes, a su participación. Es para mí un honor beneficio de la ceremonia de cláusula del doctor Álvaro Hernández. Agradezco la presencia del maestro Alejandro Rico Martínez, director del Centro de Procuraduría del SUTEI. Sea usted bienvenido, maestra. Muchas gracias. Al doctor Antónica Comunerada, secretaria general de la profesión psíquica del SUTEI. La profesión psíquica del SUTEI. La profesión psíquica del doctorado en alta dirección sea ustedes bienvenido. Gracias. 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 De preguntas. Gracias. 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 y me toca hablar en representación del Centro de Conrado del Estado de México. Esta generación tiene dos aspectos que hay que festejar. Primero, es una generación de 11 maestros que iniciaron este proyecto que el día de hoy van a recibir el primer documento protocolar para ser los próximos 11 doctores en alta dirección en el establecimiento de salud. ¿Y por qué le tengo que agradecer al secretario, nuestro doctor, Antonio Garruño Ayala? Porque esta es la primera generación de doctorado en alta dirección en el establecimiento de salud aquí en el Estado de México. Entonces, pues hay que festejar. Por eso este día debemos de tomarlo como una mixta. En agradecimiento a nuestro rector que probablemente no nos tocó el punto de conocer a los demás arrasado pendiente de cada una de sus generaciones, el doctor Luis Calzado Rodríguez. A nombre del vice-rector, el doctor Juan Bosco Villasenó en Córdoba. Al nombre de nuestro director general, el doctor Jorge Saldívar Vázquez. Y el doctor Antonio Garruño Ayala, secretario general de la sección sindical del SUTE. A quien hoy le tengo que agradecer primeramente que confiara en nosotros un hombre. De hecho, cuando tuvimos el primer acercamiento, no nos conocíamos. Y de lo cual le agradezco porque ha surgido una bonita amistad. Pero él confía en el SEP, sin tener alguna referencia de quienes éramos, que hacíamos aquí en el SEPI, y decide abrirnos las puertas para que se firmara ese convenio de colaboración en el cual ustedes han sido beneficiados por ello. Si yo les dijera y les preguntara a cada uno de los 11 que estamos aquí, ¿fue sencillo este logro? No, para nada. Seguramente hubo noches de desvelo, seguramente nuestras familias que nos encuentran el día de hoy viendo por los medios en los cuales estamos llevando a cabo esta entrega de dictomas, está orgulloso de ustedes. Porque hace poquito tiempo que les necesitábamos en las tardes, en las noches, e incluso por qué no decirlo, también gracias a las organizaciones a las que pertenecemos. Porque también les debemos el mérito del día de hoy. Yo creo que cada uno de ustedes me diría, Alejandro, ha valido la pena. Vale la pena esos dos años o dos más que el día de hoy ustedes van a ver presentados con la obtención primeramente de esto. Nuestro país está enfrentando grandes cambios. Creo que el CFM ha hecho su paro. Ahora les toca a ustedes cumplir con la otra paro. Esto es un 50-50. El CFM ya cumplió. Yo les preguntaría, ¿ahora estamos dispuestos a hacerlo? yo espero que esa característica de que me dijeron sí es, sí, 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 profesor. Decir que somos doctores en alta dirección alguien pensaría que es el último escalón en la parte de lo que es la cadena de estudios saludable. Pero no señores, estamos equivocados. Tan solo es un escalón más en esta curva de lo que es el aprendizaje. Tan solo implica que ustedes tomaron la decisión y están en el 0.08% de la población total que aspira a tener un grado como doctor. A partir de hoy cada uno de ustedes tiene una gran responsabilidad por dar con orgullo el nombre de su colegio y que cuando la gente les diga ¿de dónde egresaste? Ustedes puedan contestar de la primera generación de doctorado en alta dirección en el establecimiento de salud con sede de aquí. Eso es lo más importante y muchísimas gracias en doctorado por darnos esa oportunidad. Por eso ustedes son pioneros. Pero el día de mañana que ustedes le regresan a sus organizaciones también les toca dejar un poquito de lo mucho que hemos aprendido. Estos dos años quiero decirles que probablemente algunos nos conocíamos algunos no nos conocíamos pero con el paso del tiempo hoy regresamos con once amistades más que nos llevamos en esta hora. El reto aquí no termina esto apenas comienza pero como centro de podrados del Estado de México queremos felicitarlos. Así que muchas felicidades que Dios les bendiga y también ¿por qué no? Lleven esta felicitación a casa porque también ellos son partícipes de México. Muchas felicidades que Dios les bendiga. Ahora quiero invitarle a los minutos del presidio que si me acompañan a mantenerse. Voy a llamar al doctor José Rubén Reginaldo Alcántara y ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete! 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 la honoremos y la honoremos por todas aquellas personas que fallecieron en esta pandemia porque no ha sido nada sencillo se le extraña mucho a la compañera Ceci lamento mucho lo que sucedió con sus familiares y yo creo que tenemos que sentirnos agradecidos esta tarde, sobre todo por vivir porque yo creo que la vida se festeja, la vida se celebra y nos dimos cuenta que cada instante cada momento, cada segundo tiene que ser importante y sobre todo, pues yo no nada más me llevo compañeros, sino me llevo una familia con ustedes, cuatro médicos seis enfermeras y uno doctor loco así es como se constituyó y la verdad es que yo no nada más la veo como compañero la veo como una gran familia dentro de este doctorado agradeciendo mucho con el CPM sobre todo con el SUTIN por habernos acogido sus instalaciones quiero que nos brindemos un fuerte aplauso por haber obtenido este grado que no fue nada sencillo un fuerte aplauso ahora solicito las palabras de nuestro secretario general de la asunción sindical dice mi doctor con el CPM con el CPM con el CPM con el CPM no se preocupen pero creo que el día de hoy con este momento tan relevante para la vida de todos ustedes sobre todo pues díganse conmigo porque desde que desde que terminaron la licenciatura y ahora después la maestría y la doctorada salieron de lo ordinario para ser extraordinarios y es extraordinario que también se ve se sume comparta sus conocimientos su estructura para que ustedes disfruten de este momento de este momento donde efectivamente como decía el compañero que me entese costó muchos sacrificios de ustedes costó sacrificios de la familia su familia a la que también hay que hacerles partícipes desde luego que ustedes están aquí porque si alguien le consta de los esfuerzos los desvelos las limitaciones de fiestas de cosas que a veces uno tiene en mente planeado que dejamos de lado por cumplir un proyecto de vida son ellos también para su familia mi reconocimiento y mis felicitaciones compartirles compañeras compañeros que efectivamente como bien dice Alex que es nuestro gran amigo de la sección supervisión hace poco más de cuatro años iniciamos una aventura donde buscamos dar a nuestros compañeros mis compañeros compañeras una formación de calidad una formación que permita adquirir conocimientos pero no solamente por tener por cumplir a veces un requisito obtener un documento no buscamos las mejores oportunidades las mejores opciones los mejores centros educativos y uno de ellos va a ser y la verdad que muy satisfactorio porque ustedes son muestra de esa gran alianza que hizo la sección la primera generación de doctores eso es satisfactorio completamente satisfactorio para su servidor porque es mi rica que el trabajo que se hizo fue bueno lo bueno es bueno los resultados los tengo a la vista de verdad compañeras compañeros de reconocimiento para todos ustedes esfuerzos que a todos nos consta año y medio en el que estamos en la social en una pandemia no está ni nada pero que particularmente con ustedes deja un sabor de boca muy interesante quizá para algunos un poco de dulce para muchos amargo para muchos también muy bueno de la perspectiva que tengamos de las circunstancias que vivimos compañeros que dejaron que se quedaron en el camino así que vayan sus compañeros sobre todo del grupo a la mayoría las cosas no se miran como yo la estrella es que ustedes llegan enteros llegan completos de verdad que son tan que hay cosas me han tocado aquí mismo en este grupo ver compañeras compañeros que se doblan al ver que compañeros de ellos no convivieron su meta de vida por las circunstancias que ella descone a todos ellos y a ustedes porque sé que la mayoría son enfermeras mi respeto mi admiración y mi aprecio por ese gran trabajo que han hecho para salvaguardar la vida de todos nosotros a los compañeros médicos también para salvaguardar la vida de nuestras familias de todos los derechos de toda la comunidad de derechos de la comunidad que se acercó a nuestra nueva institución y decir muchas gracias compañeros y compañeros por ese gran trabajo que han hecho en el que hizo todos nosotros y pues bueno creo que se va a celebrar el día de hoy un logro de vida como les digo sé lo que se siente sé lo que es un lugar cultural y sé que son inquietos y que en un futuro no muy lejano los veré a lo mejor haciendo una otra especialidad y qué bueno qué bueno que así sea porque nuestro país no lo quiere nuestro país como ya se dijo aquí necesita de esa experiencia necesita de esa gente formada con conocimientos actuales con conocimientos a la altura de nuestra institución pero sobre todo a la altura de nuestro país nuestro México nos necesita nuestro México requiere ahora más que nunca de gente como ustedes preparada actualizada que venga a darle fresura a la forma en cómo se están llevando a cabo se están manejando los destinos de nuestro país que van a meter cosas que aún corresponden pero todos nos hemos dado cuenta y por consecuencia debemos aportar nuestro granito de arena para mejorar las condiciones de vida de nuestras nuestras familias nuestro estado nuestro instituto no no quiero extenderme demasiado necesitarnos solamente disfrútenlo se vale hoy se vale y disfrútenlo como bien disfrútenlo triple en compañía de su familia en compañía de sus seres queridos porque estos logros en medio de una guerra con un enemigo invisible tienen su venido y ustedes lo lograron muchas felicidades compañeras y compañeros enhorabuena gracias 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 pues es así como el centro del cuadrado del estado de México da por concluidas los trabajos con ustedes para con el doctorado en la dirección en establecimientos de salud. Muchísimas felicidades. Que Dios les perfecha. Excelente trabajo. Es que su compañera estaba con aquí. Vamos a parar de la pauta. ¿Listos, listas? ¿Quieres la cámara, por favor? Una vez más. Una, dos, dos y tres. ¿Cuántos reciben las organizas? Por favor, hagan un dedito de éxito o alguna fecha, ¿vale? Una, éxito, dos y tres. Muchas felicidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!